Un equipo interdisciplinario de docentes e investigadores de la Universidad del Magdalena trabajaron durante casi dos años en la propuesta declaratoria como área protegida del complejo de la Ciénaga de Zapatosa. Son 144.000 hectáreas de reserva donde ha hecho un trabajo importante la Universidad del Magdalena. Donde se identificaron cualquier cantidad de ecosistemas que nos permiten tener la pervivencia en la costa y parte de Colombia. Logrando la aprobación de esta como distrito regional de manejo integrado. Trabajando de la mano con la comunidad, entendiendo el territorio, por supuesto desde la especificidad científica, pero también recibiendo el feedback de la comunidad para poder desarrollar este proceso y llevarlo a feliz término. Este gran logro ambiental que privilegia la conservación de la humedad continental más grande del país se da gracias a la confianza delegada en esta casa de estudios por parte de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamac, y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar. Es un área donde hay mucha actividad antrópica, mucha actividad productiva. Tenemos palmeros, ganaderos, arroceros, mineros. Entonces viene un segundo paso que es la formulación del plan de manejo. En este sentido, pues el complejo cenagoso de Zapatosa es preponderante, relevante y posee algunas de estas herramientas de ordenamiento. Una declaratoria de área protegida puede garantizar realmente que se mantengan los bienes y servicios ambientales de este sistema de importancia para la región, digámoslo así, en forma perenne. Esta figura de protección permitirá el uso y manejo de los recursos naturales y reglamentará las actividades que generen impactos negativos en el ecosistema. Una de las oportunidades que se abren para las comunidades en la zona de influencia de Zapatosa es la generación de negocios de ecoturismo teniendo en cuenta la presencia de atractivos turísticos ambientales y culturales emblemáticos de la región.